El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, firmó el convenio mandato del proyecto de reposición de la hospedería del hogar de Cristo, con lo cual ahora solo resta la rúbrica del intendente regional a este documento para que se llame a licitación pública para construir este anhelado recinto que irá en beneficio de más de un centenar de personas en situación de calle. Según indicó la autoridad de Edilicia, esta es una obra de más de 3.900 millones de pesos de inversión y que contempla edificar un nuevo recinto de más de 1.200 metros cuadrados de superficie que estará ubicado en calle Paula Jaraquemada 570, un lugar que contará con todo lo necesario para entregar alimentación, alojamiento y apoyo psicosocial a los vecinos en situación de calle que lo necesiten. Firmar el convenio mandato en la cual se hace el traspaso de fondo para que nosotros podamos licitar la obra del hogar de Cristo para Osorno. Es una gran obra, una obra necesaria, una obra importante, que tiene que ver fundamentalmente con la gente que más nos necesita en este momento. Estamos muy satisfechos de poder ser parte en este proceso, de ser los responsables de la construcción de un edificio como este que apunta especialmente hacia la gente más desvalida. Como gestión señaló Bertín, nos llena de orgullo ser parte de este proceso y estar a cargo de concretar esta iniciativa que se traducirá en la reposición total de la antigua hospedería que fue consumida el año 2016 por un incendio. Por ello esperamos que existan empresas interesadas en participar de la futura licitación pública para construir este recinto y así este nuevo espacio sea una realidad lo más pronto posible. Ya estamos preparando las bases y me atrevo a decir que unos 15, 20 días más si este convenio llega firmado por el señor intendente vamos a proceder a hacer la licitación respectiva y ojalá haya una empresa que se interese en construir esto lo más rápido posible para así hacer la entrega al hogar de Cristo en el corto plazo de un edificio espectacular con muy buenas condiciones con todo el equipamiento necesario para que la gente que está hoy día en situación de calle pueda vivir como corresponde, como corresponde en una sociedad que acoge. Cabe destacar que la inversión para ejecutar esta obra también contempla un plan de contingencia que considera construir una dependencia transitoria de 1.051 metros cuadrados y que atenderá a las personas que acudan a este lugar mientras se lleven a cabo estas faenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!